Desde el día en que yo te vi, simplemente me enamoré Vida, amor y mi pasión, dulce encanto, flor de amilí Se impingaron dentro de mí, amándote con fernesí Y en que yo te vi, simplemente me enamoré Vida, amor y mi pasión, dulce encanto, flor de amilí Se impingaron dentro de mí, amándote con fernesí Recuerdo siempre llevaré, pueblo de pulga, donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre llevaré, pueblo de pulga, lugar donde te conozco Vida, amor y mi pasión, dulce encanto, flor de amilí Recuerdo siempre llevaré, pueblo de pulga, donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre llevaré, pueblo de pulga, lugar donde te conozco Vida, amor y mi pasión, dulce encanto, flor de amilí Tú sabes que te amo, tú sabes que te amo Compasión, parque de la constitución Testigo de nuestro amor, sabes que te amo por siempre ¡Listo! ¡Listo! Tengo solido en pantalla Tengo solido en pantalla Sabes que te amo por siempre Sabes que te amo por siempre Valgué de la constitución Testigo de nuestro amor, sabes que te amo por siempre ¡Listo! ¡Gracias! 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 La gente que me va a acompañar cuando yo muera, son contadillas mis padres que no me han querido. La gente que me va a acompañar cuando yo muera, son contadillas mis padres que no me han querido. La gente que me va a acompañar cuando yo muera, son contadillas mis padres que no me han querido. Su olor hace el pañón que yo muera, un poquito de lloro, diciendo a unos y a otros que me han perdido. La gente que me va a acompañar cuando yo muera, son contadillas mis padres que no me han querido. La gente que me va a acompañar cuando yo muera, son contadillas mis padres que no me han querido. La gente que me va a acompañar cuando yo muera, son contadillas mis padres que no me han querido. La gente que me va a acompañar cuando yo muera, son contadillas mis padres que no me han querido. La gente que me va a acompañar cuando yo muera, son contadillas mis padres que no me han querido.